Ah, bueno creo que ustedes ya lo vieron, Felino se va recuperando, le acabo de ganar al campeón mundial, el Mancho Relámpago ¿Sabes cuál fue tu error Stuka? Que te confiaste, te confiaste mucho en tu castigo y no hay que estar esperando a que él suceda, o a que él llegue, o que tú lo busques Yo creo que si te preparas aún todavía más como campeón, puedes dar más batalla, ¿en qué aspecto? Sorprender a tus rivales Yo creo que eso es algo que te lo digo de corazón, pero hoy te tocó perder, y en una de esas hasta te puedo retar y arrebatarte tu campeonato No te confíes Stuka, Felino Centella, mira, más que Dios, no que nunca, bueno, no sé